Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar cuando el organismo, el cuerpo, tiene exceso de acidez que es lo que sucede. El pH no está muy bajo, decimos, porque una persona con un organismo ácido continuamente se enferma. Si no se ha tomado en consideración el grado de acidez orgánico del paciente, cualquier otro recurso va a tener fallas. Porque no estamos considerando que el organismo de la persona, los síntomas, signos que está presentando, se deben a una acidez orgánica. Pues estas enfermedades que le dan a la persona no van a ser causadas por virus o por bacterias o por microbios o por gérmenes externos a nuestro organismo. No, no es la causa. Se trata más bien de la descomposición de nuestras células y tejidos. Eso es lo que atrae a los gérmenes a consecuencia de la acidez. Se provoca una situación más difícil de manejar. Claramente, tenemos que ver cómo funciona, digamos, la bioquímica de nuestro cuerpo. En un pH demasiado ácido o alcalino, no hay eficiencia en la química y las funciones del cuerpo. Pero vamos al punto, ¿no? Cuando se da un exceso de acidez, lo que hace el organismo es tratar de proteger las células y los tejidos sanos. Entonces, a veces el organismo se encuentra sobrecargado por un exceso de acidez. Y cuando ya no puede neutralizar, bueno, el organismo mismo puede neutralizar utilizando algunos elementos que van a alcalinizar. Pero bueno, a veces ya no puede, ¿no? Entonces se enfrenta a que hay un exceso de ácidos y hay que eliminarlos. La acumulación, ¿no?, de tanto ácido empieza a erosionar, o sea, a dañar. Si se fijan, nada tuvieron que ver los gérmenes, ni los parásitos, ni nada externo o interno, sino simplemente es el estado de acidez del organismo. Entonces, en este proceso, se producen nuevos desechos ácidos. Bueno, aún se desequilibra más el pH. Incluso llega a interferir con el funcionamiento orgánico. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Y entonces aparecen las sintomatologías, ¿no? Los padecimientos, las enfermedades. La salud está definida por el equilibrio ácido-alcalino. Entonces decimos que la escala que, pues apetecible, deseable, para medir el pH del organismo se considera 7. Ahí vamos, como un medio neutral. Los números por debajo de 7, pues son ácidos, siendo el 0 el más ácido. Entonces hay que ver el equilibrio del cuerpo de acuerdo a su pH. Si usted tiene algún problema de salud, es muy probable que usted sea acídico, si tenga su organismo ácido. A un nivel un poco alcalino, el cuerpo no se puede curar a sí mismo. O acídico no se puede curar a sí mismo. Por eso es muy importante buscar, mediar, ¿no? Para cuidar los problemas de salud. Entonces no va a ser efectivo a través de la aportación, pues de algún fármaco, de alguna planta, algún suplemento, porque está acídico el organismo. Entonces, si el pH de su cuerpo no está equilibrado, pues no va a poder asimilar vitaminas, minerales, vitaminutrientes. Si un pH de su cuerpo bajo, pues afecta todo. Pero las enfermedades se fortalecen en que ambientes acídicos. Si el pH es acídico, ya vimos, la habilidad de absorber nutrientes y minerales va a disminuir. La producción de energía, esa energía que a nivel celular contamos para utilizarlo claramente en nuestras actividades, también va a disminuir esa energía. La habilidad de curar las células enfermas también va a disminuir. La habilidad de detoxificar, o sea, quitar todo tóxico del cuerpo, sobre todo por metales pesados, pues va a disminuir. Las células de los tumores se van a fortalecer. Ahora nuestro cuerpo se hace más susceptible a las enfermedades. En el volario existen plantas que son alcalinizantes. Se utilizan exactamente para cuando hay exceso de acidez. Esto va a favorecer que la persona se atienda, se cure, resuelva y se quite muchos problemas de enzima, que ya vimos cuáles. Ahora, ¿por qué hay ese tipo de pH acídico? Porque lo que comemos es que hay mucha carne, ¿no? Pero también las emociones juegan. Intoxicaciones, generalmente alimenticias o del entorno. O bien, lo que llamamos enfermedades autoinmunes. No hay buena exigenación, no hay buena absorción. Viene la enfermedad degenerativa. El químico Linus Pauling, el mismo afirma que para mantener el cuerpo con un pH alcalino, es la clave de mantener una buena salud para funcionar adecuadamente. Bueno, te platicamos más. Vamos al corte, regresamos. Bien, lo que tenemos que hacer es regular el pH. ¿Con planta se puede? Sí, alcalinizantes son buenísimas. Como por ejemplo la glutamina. Tiene esta actividad de neutralizar la acidez, como pues alcalinizando. Bien, tiene más propiedades que nos platique más. Está con nosotros Jazmín. Jazmín, adelante, platícanos. Te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, precisamente la glutamina es muy importante porque es un aminoácido. De hecho, forma parte de los 20 aminoácidos que son necesarios para la formación de proteínas. Recordemos que nuestro organismo necesita las proteínas para fortalecer los huesos, los músculos, la piel. De hecho, la mayoría de nuestros órganos y de nuestros músculos están formados en su mayor medida de proteínas. Entonces, en este caso tenemos a la glutamina, que es un aminoácido que es necesario para formar proteínas. Se encuentra de la manera más abundante en nuestro cuerpo, casi en un 60%. Y la glutamina justamente se deposita en el músculo esquelético. Es decir, va directamente a la formación de músculos, se encuentra en los huesos, en los ligamentos. Cuando hay una falta de glutamina, entonces es cuando tenemos una alteración ósea, podemos desarrollar osteoporosis, una atrofia muscular, inflamación de los tendones, ligamentos, porque precisamente no tenemos este aminoácido que es un constructor. Entonces, la glutamina la necesitamos precisamente para que se vaya a depositar en los músculos, huesos y, bueno, estén fortalecidos. Cuando no la comemos bien, cuando no la comemos bien, es importante que nos suplementemos con glutamina, porque, por ejemplo, en este caso, la glutamina es un aminoácido no esencial. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro cuerpo lo necesita, pues podemos adquirirlo de nuestros alimentos. Pero cuando no tenemos una dieta a base de carne, a base de verduras, a base de frutas, es decir, nuestra dieta de la vida diaria está basada en mucho azúcar y mucha grasa, pues entonces no va a haber manera de que nuestro cuerpo absorba la glutamina de nuestros alimentos. Entonces, entonces tendríamos que suplementarlo, ¿no? Y esta es una excelente opción porque, además de que vamos a mejorar nuestros músculos, nuestros ligamentos y nuestros huesos, van a ser más fuertes. En este caso, también la glutamina interfiere en aumentar nuestro sistema inmunológico. Es decir, nuestro cuerpo demanda glutamina para fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Pero qué pasa? Cuando tenemos como consecuencia un estrés mental, un estrés físico de nuestra vida diaria, que no tenemos correctamente nuestras funciones de nervios, somos muy estresados, no dormimos bien, bueno, pues entonces aquí necesitamos glutamina para que forme parte como un reparador, porque ya existe una deficiencia. En este caso podemos ocupar la glutamina porque es un regenerador, un regenerador celular, un regenerador muscular. También se ha encontrado que la glutamina se presenta en un papel vital en el nivel intestinal. ¿Por qué? Porque es un sustrato energético. Entonces lo que hace es que actúa como un regulador en el crecimiento y la diferenciación de la mucosa intestinal. Para las personas que quieran aumentar su masa muscular, que estén haciendo ejercicio y que tengan en el gimnasio un ejercicio que sea muy intenso, pues bueno, con la glutamina vamos a ayudar a suplementarlos para que precisamente este músculo ayude a crecer. Recuerde que es un aminoácido y para la formación de proteínas son muy necesarios. Entonces suplementándonos con este aminoácido vamos a lograr que nuestra masa muscular aumente, nuestros huesos estén más fuertes y sobre todo evitar la inflamación de tendones y del ligamento, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí atentos, listos para elaborar su fórmula. Nos ayuda bastante para que una vez que elaboremos la fórmula, se la mandemos pronto, pues que a la hora de solicitar usted la elaboración de una fórmula, pues también anexe un correo electrónico a donde enviarla una vez que ya está elaborada. Para que le llegue pronto, claro. Bien, la repetición del programa la pueden escuchar a través de internet, la pueden escuchar a las nueve de la noche. La página se las doy, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx para escuchar la radio, los programas, puede ser a las nueve de la noche, hasta la repetición, pero por internet. Bueno, nuestra fórmula general, la que elaboramos en el transcurso del programa, es otra cosa. La colocamos directamente en una página, nuestra página también, para que ahí esté disponible para cuando usted la necesite. Incluso puede reenviarle a alguien que no tenga fórmula, que éste considere que requiere de alguna, se la puede mandar a través del sistema. O bien puede adquirir la fórmula para usted o para los suyos, para sus cercanos, para que le llegue directamente a las puertas de su hogar en cualquier parte de la república. Hay que recordar que le envió, es gratis, no tiene costo, hay que aprovechar. Bien, esta página que les estoy mencionando, vamos a anotarla, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx es para fórmulas. También recuerden que pueden comunicarse a través de las redes sociales. Para comunicarse a través de Twitter, es con arroba la voz guión bajo del ángel. Si es a través de Facebook, de esta plataforma social, es el ángel de tu salud México. Bien, ya están ahí. La información pertinente para que usted se comunique con nosotros. Ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, en la calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Armita Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa. Anote el teléfono para informes 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58. La atención es de lunes a sábado, ahora en Xochimilco, al sur de la ciudad, avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y Calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación del tren Ligero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono para informes 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. En la Merced, en Circunvalación, en el centro, dirección, avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, interior 2, colonia Merced, centro, Merced Barbuena, metro Merced, que se queda cerca, cuadra y media. Anotamos el teléfono 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79. Tienda en Ecatepec, Estado de México, avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contra esquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. Otra vez en la Merced, en la calle Soledad, cerca de la iglesia de la Soledad. Calle Soledad, número 81, letra D, colonia Merced, centro, entre la avenida Anillos de Circunvalación, y calle Limón, y a media cuadra de la iglesia de la Soledad. Hoy el teléfono, anotamos, 55 91 35 92 93, 55 91 35 92 93, metro que queda cerca, metro Candelaria. En Zumpango, Estado de México, tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, y junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para más informes, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tienda en el Centro Cultural Telmex, Ciudad de México, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc. Le fue la dirección, había Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja. Delegación Cuauhtémoc, entre Pueblo y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc. Anotamos el teléfono, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07. Son los teléfonos, bueno. Vamos a hacer la fórmula, que es para cuando estamos muy acídicos. Exceso de acidez en el organismo. Vamos a experimentar cansancio crónico, calambres, dolor de espalda, el cabello va a estar reseco, las uñas quebradizas, aparición de cálculos en los riñones o bien en la vesícula. La persona aumenta de peso, se ve hinchada, no hay razón aparente, se enferma continuamente, tiene fatiga, náuseas, vomito, anda somnolienta, tiene dolor de cabeza. Vamos a hacer la fórmula entonces. Bien, empezamos con las plantas, en lo siguiente, té pápago, capitaneja anaranjada, alfalfa bastarda, hojas de zarzamora, zarzaparrilla morisca, té seri. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora las cápsulas, las cápsulas son cisteína con coral japonés, arcilla gris, glutamina con coral y lecitina de soya. Entonces cisteína con coral, arcilla gris, glutamina con coral y lecitina de soya. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, que en este caso para neutralizar la acidez, la acidez orgánica, bueno, utilizamos elixir shilajit, la clave es 4012. Bueno, se toma un vasito de dosificador al levantarse y un vasito de dosificador antes de acostarse, o sea dos veces al día. Diariamente, bueno, la fórmula está completa. Ya nos vamos, gracias por su atención. También gracias a Jazmín por su participación. Un gusto, Rodrigo. Y me despido con una frase de Thomas Fuller. La salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.